1, 2, 3 56 57 57 57 58 59 59 59 59 59 59 60 59 62 62 63 55 YouTube como FireSkull. Ok, bueno, una pregunta y es una pregunta de ley. ¿Qué esperan de este super evento elaborado por GCC Producción? A ver, ¿qué esperamos? ¿Ustedes qué se esperan encontrar allá? Bueno, esperamos sobre todo que el público vaya a echar mucho metal con nosotros y todas las bandas. Queremos que conozcan nuestro material, queremos que conozcan qué es lo que tiene FireSkull como propuesta, ver si les late, no les late, que nos mienten la madre, qué sé yo, que nos avienten las cosas. Pero que vayan, que estén presentes sobre todo, es lo que esperamos, que la banda vaya a mover la mata y vaya a escuchar a FireSkull. Eso es todo, eso es toda la actitud. Aquí estamos en Rod Cuical TV desde Mercado Chopo y esperamos en otra.